5 Durante labores preventivas en Tamboril, Policía Nacional, Apresa Hombre, Tras Ocuparle Vehículo Robado, Chaleco Antibalas, Balanza, Radios de Comunicación, entre otros objetos. A continuación le ofreceré más detalles en exclusiva. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a una nueva noticia de su canal de noticias. Ya llegó la hora 2.0. Bueno señores, en Santiago de los Caballeros, como resultado de las labores preventivas ejecutadas por los miembros policiales pertenecientes al municipio de Tamboril, fue apresado un hombre en momento en que éste se transitaba a bordo de un vehículo, el cual al ser depurado por los agentes policiales, figura con una denuncia como robado. En este sentido, la Policía Nacional indica que a este desaprehensivo detenido, además del vehículo robado, también se le ocuparon varias radios de comunicaciones con sus cargadores, así como poloche con insignia de la BNCD, balanza, chaleco antibalas, entre otros objetos. El detenido responde al nombre de José Antonio Mirada, alia Taíno, de 44 años de edad, quien se desplazaba en horas de la madrugada a bordo del carro Toyota Camari, ley de color gris, chasis, JT, 2SK, 12E2, P01, 23, 173, de placa, A25, 69, 72, por la calle principal del referido municipio. Conforme a lo ocupado en medio de la detención de José Antonio Mirada, alia Taíno, la Policía Nacional establece que al momento de la detención de este hombre, al ser requisado el vehículo en la cual se desplazaba, se le ocupó seis radios de comunicaciones con dos cargadores, un grillete, dos balanzas, un chalé con antibalas, un poloché con insignia de la BNCD, un cajón de bajo y otro de voz, así como también fundas conteniendo leche en polvo. José Antonio Mirada se encuentra en poder del Ministerio Público para ser sometido a la acción de la justicia. Por lo que ahora se espera que las autoridades competentes determinen que hacía este desaprehensivo elemento detenido con esas radios de comunicaciones y esa ropa con las insignia de la BNCD, así como con este chaleco antibalas y el vehículo robado que le fue ocupado. Por el momento estas han sido todas las informaciones obtenidas, así que lo invito a dejarme saber su opinión de abajo de este video en la caja de los comentarios acerca de lo que usted opina con relación a esta noticia. Bueno señores, y pasando a otra noticia, la Dirección Regional Este de la Policía Nacional a través de su Departamento de Comunicación y Estrategia informaron que miembros de la Policía Nacional capturaron a tres personas que eran buscadas con órdenes judiciales en la Romana. Asimismo también informaron que recuperaron una camioneta con denuncia de sus traídas. Miembros de la Policía Nacional adcritos a la Subdirección Regional Este de Investigaciones Criminales de CRIM apresaron en hechos por separado a tres elementos acusados de asalto, robo y agresión física contra un ciudadano. Uno de los detenidos es el nombrado Iván David Peña García, de 25 años de edad, quien es señalado como el autor de interceptar a un ciudadano a quien agredió físicamente, causándole múltiples heridas de alma blanca y además despojándolo de la suma de 20 mil pesos en efectivo. En este mismo sentido, también se informó que oficiales de la DICRIM también lograron la captura con orden judicial del nombrado librado Antonio Berroa, alia Niñito Quematánquez, de 48 años de edad, quien es acusado de penetrar a una oficina sin exercer violencia y sustraer dos teléfonos celulares de diferentes marcas. Mientras que otro de los detenidos responde al nombre de Gerson Marte, alias Kimberly, de 25 años de edad, quien es el responsable de agredir físicamente al nombrado Ricky Mejía, ocasionándole lesiones permanente en tres dedos de su mano derecha. En este sentido, la dirección regional este informó a través de su departamento de comunicación y estrategia que recuperaron una camioneta marca Michubishi, la cual había sido sustraída de la calle principal del municipio de Villahermosa. En cuanto a los detenidos, se informó que estos serán enviados ante el Ministerio Público para los fines legales correspondientes. Nuestra Policía Nacional continúa combatiendo los hechos delictivos y poniendo a disposición de la justicia a los infractores de la ley. Durante este fin de semana, personas buscadas con orden judicial fueron puestas bajo arresto, también ocupando sustancias controladas y vehículos que estaban siendo buscados, como sustraídos también recuperados. Informamos que un miembro de la Policía Nacional, adscrita al Departamento de Investigaciones Criminales y CRIM, apresaron hechos separados a tres elementos acusados de asalto, robo y agresión física contra un ciudadano. Uno de los detenidos es Iván David Peña García, de 25 años, señalado como el presuncio autor de interceptar a un ciudadano a quien agredió físicamente, causándole múltiples heridas por arma blanca y despojándolo de la suma de 20 mil pesos presuntamente. También lograron la captura con orden judicial del nombrado, librado Antonio Berroa, alias Minito, que Matanque, como se le conoce, de 48 años, acusado de penetrar en una oficina y sustraer celulares de diferentes marcas. Otro detenido también es Gerson Marte, alias Kimberly, de 25 años, responsable de agredir físicamente al nombrado Ricky Mejía, ocasionando la lesión permanente en tres dedos de la mano derecha. En otro particular, también recuperaron una camioneta marca Mitsubishi, sustraída en la calle principal del municipio de Villahermosa. Estos detenidos ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público. En otro particular, miembro de la Policía Nacional, en conjunto con la DNCD y el Ministerio Público, realizaron un amplio operativo antinarcóticos, donde resultó una persona detenida y le ocuparon varias sustancias controladas. Según el informe, la acción lograron ocupar 145 envoltorios, porciones de un polvo blanco por la característica de cocaína, también 76 envoltorios de posible marihuana y cuatro bolsitas del presunto crack. Además, retuvieron un celular, cuatro dólares estadounidense, y 925 pesos en este operativo. En otro particular, también la detención de 75 personas mediante operativos selectivos, entre ellas uno por el delito de robo de medidores eléctricos. Se detuvo el flagrante delito en el distrito de Pumayaza, a Ronnie Enrique Rico, de unos cinco años, a quien se le ocupó un saco con la cantidad de seis medidores de electricidad propiedad de la compañía EDX. Este al ser cuestionado verbalmente, dijo que los mismos lo habían sustraído de diferentes residencias, y a este fue sometido a la acción de la justicia. En otro orden, también la retención de 43 motocicletas por carecer de documentos a la ley de movilidad. Además, los agentes policiales en el municipio de Villahermosa decomisaron sustancias ilícitas en intervenciones ejecutadas. Diferentes barrios de esa demarcación, en los sectores intervenidos fueron Villa Caoba, Villa Progreso, Juan Pablo Duarte y Pica Piedra. En la acción se incautaron 161 porciones de presunta marihuana, 17 envoltorios de crack, y nueve bolsitas también de presunta cocaína, para un total de 187 porciones. Todo lo incautado en este operativo será puesto y enviado a disposición de la TNCD para los trámites legales que corresponden en este caso. Es todo lo que tenemos. Gracias por acompañarnos. Por el momento, estas han sido todas las informaciones obtenidas en torno a estas noticias, así que lo invito a suscribirse a este canal, darle me gusta al video y a compartir la información por todos los medios. También recuerden que al suscribirse a este canal, deben de activar la campanita de las notificaciones para que así YouTube le notifique cada vez que se le suba una noticia nueva al canal. Recuerden dejarnos su humilde opinión debajo de este video en la caja de los comentarios acerca de lo que usted opina con relación a estas noticias.